Dime por qué sales tan bien en las fotos No sé de qué estás hablando ¿En serio? Bueno, entiendo que luzcas genial en una foto escolar con todo ese fondo lindo y atractivas luces ¿Pero qué me dices de esto? Eres tú después de un maratón, con fiebre alta y un resfriado Oye, ahí quien ganó fue el fotógrafo ¿Ah, sí? ¿Y qué nos dices de esta? ¿De dónde la sacaste? No importa